Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge López Martínez y el día de hoy les traigo los siete ejes articuladores. El resumen de acuerdo a los videos lanzados por la Secretaría de Educación Pública. El primer eje articulador que vamos a revisar es la inclusión por parte del video del especialista Enríquez C. González. De acuerdo a su exposición, maneja varios conceptos. Por ejemplo, dice que la inclusión es una articulación entre todos los demás ejes, asimismo que la inclusión reconoce nuestras diferencias, nos reconocemos como sujetos de derecho en donde todos tenemos las mismas oportunidades. Y es importante romper con esa visión homogénea que se tiene de la educación y al romperla se conoce y atiende cada una de las necesidades del estudiantado. Esos son los conceptos que maneja el objetivo. Pues bueno, es importante romper con esa visión homogénea, como se estaba diciendo anteriormente, que se tiene de la educación y al romperla se conoce y se atiende cada una de las necesidades. Asimismo que reconocemos la diversidad, podemos abrir espacios para el aprendizaje y la participación de forma íntegra. Estos son los objetivos que establecen dentro del video de lo que es el eje articulador de la inclusión. Bueno, ¿cuál es el papel del docente? El papel del docente se centra en trabajar la inclusión desde el aula, la escuela y la comunidad como un factor de aprendizaje. No solamente es como un contenido más, sino que nosotros debemos de trabajar todo lo que es el concepto de inclusión desde nuestra aula, desde la escuela y la comunidad, que son los tres espacios educativos que maneja este nuevo plan educativo 2022. Y pues bueno, las barreras de aprendizaje también son importantes. ¿Por qué? Porque el trato diferenciado y la estigmatización, así como los estereotipos, cierran los espacios de participación y acceso al conocimiento. Por eso es importante abatir estas barreras del aprendizaje, la estigmatización y los estereotipos, porque de lo contrario, en vez de ayudarnos, pues nos cierran todos los espacios y pues bueno, no se puede tener una educación inclusiva. El segundo eje articulador es el de pensamiento crítico, de igual manera el resumen del video por parte de la especialista Berta Orozco Fuentes. Y bueno, los conceptos que maneja en su video, pues es sobre todo que la capacidad de juicio y el acompañamiento. El pensamiento crítico es entrar en acciones con capacidad de juicio, argumentación y con planteamiento de preguntas. Asimismo, el pensamiento crítico es una capacidad de escucha y diálogo. Más que nada, pues bueno, es sobre las acciones, más que la cuestión de teoría, sobre todo con el planteamiento de preguntas. Como objetivos, pues la educación es un proyecto político, académico, por lo tanto es importante tener pensamiento crítico para poder vivir dentro de una sociedad democrática. La base del pensamiento crítico es la aceptación del otro, que es y pienso diferente. Esto va muy englobado a inclusión y a los otros ejes articuladores, sobre todo porque es el respeto al pensamiento y a la forma de ser de otra persona. Bueno, ¿cuál es el papel del docente? Pues bueno, lo que se busca dentro de este eje articulador es que desarrollen los estudiantes la capacidad de buscar información como forma de ejercer su juicio crítico según los campos formativos. Todo esto va a ser necesario a través del diálogo, donde se crean vínculos sociales, no solamente con la cuestión del alumnado y docentes, sino también con toda la comunidad, tanto educativa como lo que nos rodea. El siguiente eje articulador es la interculturalidad crítica. Es un resumen del video por parte de Elba Gigante Rodríguez, la especialista. Vamos a ver de qué trata. Bueno, este maneja algunos conceptos de acuerdo al plan de estudio, donde dice que el ejercicio del derecho a la educación se expresa en una escuela que forme ciudadanas y ciudadanos para vivir y convivir en la sociedad democrática. Dos, se caracteriza por el ejercicio activo de las libertades individuales, el respeto al orden legal justo, la autodeterminación y participación de las comunidades, así como el debate público como forma de diálogo para la transformación. Los conceptos que maneja es que la interculturalidad es una concepción que parte del reconocimiento de la diversidad sociocultural del país. Asimismo, propicia el reconocimiento, respeto e inclusión didáctica de la diversidad sociocultural en la escuela. Y por último, pues la perspectiva crítica se construye colectivamente en contextos específicos, no algo que ya se dé, sino que se construye de acuerdo al contexto. El objetivo, pues es que la interculturalidad crítica propicie una transformación de la manera como se tratan las particularidades socioculturales en la sociedad y en la escuela. No debe ser vista como un agregado a los contenidos del plan de estudio, sino que parte del reconocimiento de la diversidad del país. Entonces es muy importante no verlo solamente como un contenido más, sino que es algo que va dentro de nuestra cultura. Y el papel del docente, pues bueno, tiene varios aspectos. Por ejemplo, un número uno dice que permite que los estudiantes identifiquen situaciones de discriminación, racismo o alguna otra forma de violencia. Además de que propicie la búsqueda de soluciones colectivas entre situaciones reales de la escuela y del contexto específico. Este viene siendo parte del papel del docente. ¿Cuáles van a ser las acciones dentro de este eje articulador? Y pues bueno, el siguiente cuarto eje articulador es la igualdad de género. Es el resumen del video por parte de la especialista Margarita Cortesit. Un error de dedo, por ahí les pido una disculpa. Dentro de lo que es la igualdad de género, dentro del video nos dice que se centra en tres elementos, los cuales es cuestionar, identificar y por último hace énfasis al concepto de transformar. Transformar la realidad, transformar las situaciones que se han dado, sobre todo en la igualdad entre el hombre y la mujer, los derechos y sobre todo la lucha histórica que las mujeres están realizando en la sociedad. Bueno, ahora los objetivos pues es transformar los estereotipos y roles de género desde la escuela. Todos tenemos un rol en la sociedad. Asimismo, crear una sociedad más justa, igualitaria y transformadora. De igual manera, generar contenidos que no sean sexistas con lenguaje incluyente. Ojo a esto, lenguaje incluyente. Así como reconocer la labor de las mujeres en la sociedad. Así que esto de lenguaje incluyente es algo que probablemente lo vamos a estar viendo más seguido. Algunos de los puntos claves dentro de este eje articulador es crear nuevas lógicas de relación sin discriminación, sin desigualdad y sobre todo sin exclusión. La nueva escuela mexicana tiene como punto central el derecho humano a la igualdad. Entonces hace mucho énfasis en este concepto, en este valor que es la igualdad. Ya que bueno, pues tanto es hombre como mujeres y los roles de género. Ahora vamos con el quinto eje articulador, que es muy interesante por cierto. Es el de vida saludable. Es el resumen del video del especialista Lisbeth Díaz Trejo. Los aspectos centrales de este eje articulador es que la vida saludable abarca diferentes aspectos como la alimentación y las emociones. Establece mucho un vínculo entre la alimentación y las emociones, como estos van tomados de la mano. Junto con la activación física, en complemento con la alimentación, permiten lograr un adecuado estado nutricional, que este es un concepto que se repite mucho dentro de este eje. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues uno, fomentar la educación física y el deporte. Muy importante esto, ya que bueno, México es uno de los países con mayor obesidad. Ahorita lo vamos a ver. Complementar la sana alimentación con el ejercicio. Evitar el sobrepeso y la obesidad. Que claro, como les decía, es uno de los problemas más agudos de salud aquí en México. Y sobre todo, inculcar desde la familia hábitos de salud, que esto también es fundamental. ¿Cuál es el papel de docente en todo esto dentro de este eje articulador? Pues bueno, es que el alumno escoja los alimentos que tengamos en nuestro entorno como alimentos regionales y que sean los más adecuados para su salud. Aquí, bueno, el video hace énfasis en que no es cuestión económica sobre una buena alimentación o no, sino que escojamos los alimentos que tengamos a la mano, los alimentos regionales y que sepamos que nos dan un contenido bueno por parte de la alimentación. El siguiente eje articulador, el sexto de la apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Este eje articulador muy importante, este resumen, pues bueno, está hecho por parte del video del especialista Fabiola Moreno Lima. Y bueno, aquí lo dividí en puntos claves de acuerdo al video, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos claves de este eje articulador? Pues uno, que convoca como centro de los procesos de aprendizaje a la comunidad. Algo muy importante, este es el concepto de comunidad que maneja. Asimismo, que la lectura y la escritura forman parte primordial para materializar el acercamiento a la comunidad y también reforzar las habilidades lingüísticas y comunicativas. Otro de los puntos claves que maneja el video es que los niños y las niñas puedan reconocer otras realidades aparte de las suyas, ¿verdad? También que desarrollen este eje articulador a través de la propuesta de proyectos educativos comunitarios. Muy importante esto, que ya vamos a estar manejando a partir de proyectos educativos para que las comunidades escolares puedan ser comunidades lectoras y hacerle la lectura y la escritura un hábito o una práctica social. El siguiente y último eje articulador es el de artes y experiencias estéticas. Es el resumen por parte del especialista Pablo Rodríguez Lombardo. Entonces vamos a ver en qué consiste y cuáles son sus puntos principales. Bueno, el concepto que maneja dentro de este eje articulador es que busca la exploración sensible del mundo y se le reconozca el valor formativo de las artes. Asimismo, la incorporación de procesos creativos en el aura que promueven la capacidad de expresión y de la apreciación de las artes. Estos son conceptos muy importantes, sobre todo la cuestión de procesos creativos, la capacidad de expresión y la precisión de las artes. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Pues el objetivo se pretende que el interior del aula se considere objeto de estudio a las manifestaciones artísticas que tienen lugar en el entorno cotidiano de la comunidad estudiantil y se habla de experiencias estéticas porque se contemplan las vivencias de las y los estudiantes en su entorno cultural. Entonces, bueno, es importante sobre todo las manifestaciones artísticas que se dan dentro del entorno cotidiano de los alumnos. Los puntos claves, bueno, ¿cuáles son los puntos claves? Uno, pues que la estética se refiere a una forma de relacionarse con el mundo, así como a un ámbito de enseñanza que se coloca al centro el fomento a la capacidad creativa e imaginativa de las y los estudiantes. Una disculpa por algunos errores de dedos, lo estaba haciendo en la madrugada, espero corregirlos en las fichas que les tengo en Facebook. Y así que el docente del aula debe propiciar la apropiación de las artes en sus diferentes manifestaciones. Bueno, estos serían los siete ejes articuladores. Muchas gracias, les saludo a su amigo Jorge Elvarado Martínez. Les invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, YouTube y TikTok para más contenido educativo, compartir todo lo relacionado al plan de estudios 2022, a los ejes articuladores, campos formativos y a los programas analíticos. Muchas gracias por todo su apoyo y, pues bueno, esperemos llegar a los 100.000 suscriptores. Gracias y hasta pronto.